Y sobre el sol 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 Mira como, mira como mueve la cintura Mira como, mira como muere la cintura Mira como, mira como mueve esa figura Mira como, mira como mueve la cintura Mira como, mira como mueve la cintura En todo el compón cuando baila de copiola Se nos gusta el chile cuando toco el pantomón En el enlace el tono cuando dice que por qué Y cuérdame que para basta de lo que puede Y no sabe lo que es porque no puede Y sobre, sobre Juga, juga, juga Mira como, mira como mueve la cintura Mira como, mira como mueve el cintura Mira como mueve la 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 cintura